Señor Prostor, que todo lo que el Estado sostiene es que el cielo está hablando en boca de esta niña. Lo sé, señor. Y tú, Meriwold, ¿cómo es que te dio por acusar a la gente de enviar sus espíritus contra ti? Era broma, señor. No te lo digo. Dice que era broma. ¿Sí? Y las demás muchachas. Susana, igual, pues dirás otra.